Muy buenas a todos, yo soy LeparadoxHD y en este tutorial os voy a enseñar como descargar e instalar Windows 10 Technical Preview Para ello simplemente os dejaré el link en la descripción, aquí lo tenéis Y si estamos en español le daremos a dar en primeros pasos, le daremos, le daremos en Join Now Y deberemos contar con una cuenta que tenga más de 18 años Yo en mi caso me he creado una especialmente para esto, que ahora mismo la estoy poniendo Vale, deberá tener, deberéis haber puesto más de 18 años y no nos dejará Y bueno, te dirá felicidades, estás dentro del programa Insider, le daremos a instalar la Preview Técnica Y desgraciadamente en español no está, o de momento no está, así que tendremos que descargar pues la de inglés en inglés Ya bien 64 bits o 32 bits, ya ahí como vosotros queráis Entonces, bueno aquí tendréis el Serial, vale, en mi caso yo ya lo he utilizado así que no vale Solo vale para mí, así que pues simplemente le daremos a descargar y ya se pondrá a descargar Yo como ya lo tengo, pues no le doy Y yo lo tengo por aquí Y como veis aquí ya lo tengo, Windows Technical Preview Entonces lo que yo he hecho ha sido virtualizarlo en un EMWare Como veis aquí yo ya tengo Windows 8, yo ya me lo he instalado Y bueno para instalarlo simplemente como Windows 8, es exactamente igual para instalarlo que Windows 8 Así que no tendréis ninguna dificultad ni nada Para instalarlo en un pendrive o disco yo os recomiendo Recomiendo, o bien Windows, bueno os recomiendo siempre el Universal USB Installer El cual vosotros simplemente lo descargáis Lo descargáis, lo ejecutáis La veis aquí, entonces ponéis aquí Windows 8, la veis aquí, buscais la ISO Buscáis la ISO, le dais aquí Buscáis el pendrive y ya está, lo instaláis y todo eso Y a partir de aquí pues ya está Deberéis tener una cuenta de 18 años y esto es el serial y ya está No está en español aún, desgraciadamente Y las únicas novedades que trae es Para mí las únicas novedades son esta de aquí El inicio, que lo podéis cambiar a vuestro gusto Si le dais en propiedades, está el menú Desmarcáis esto Salid de la cuenta y volvéis a entrar Pues sale ya el menú que sale en Windows 8 Como podéis ver Y pues esto sale igual Y aparte de eso también sale aquí un menú de notificaciones El cual va muy útil cuando te hablan por Skype O también un mensaje por Hotmail Y no hay muchas más novedades Bueno, también te permite el multitasking Que ahora lo veréis, te lo enseñaré Que está aquí en las ventanas Podéis añadir otro escritorio Por ejemplo aquí abro el Steam Ya lo tengo instalado aquí Abro por ejemplo aquí el Steam Y por ejemplo en otra En otra ventana pues abro yo que sé El Firefox por ejemplo Y entonces cambio Entre diferentes ventanas Tipo Ubuntu o Linux Después también tenemos un buscador de archivos Y de noticias Por ejemplo noticia Windows 10 ¿Veis? Por ejemplo Y aparte de eso nada más También tenéis un enlace Aquí en el escritorio Que os permite ver novedades De Windows 8 Y aparte de eso nada más Así que espero que os haya gustado Os dejaré el link Del Windows 10 Technical Preview En la descripción Además del Universal USB Installer Para que lo podáis instalar Desde un USB O DVD También nos pondré el enlace Del VMWare Para poder virtualizar el Windows 10 Si queréis Completamente full y todo eso Que ya vosotros sabéis Y aparte de eso nada más No hay nada más que decir Así que espero que os haya gustado Que os haya servido Y nada Nos vemos en un próximo tutorial Y os recomiendo Encarecidamente Que os paséis por mi canal Para ver otros tutoriales De reparar Windows Y cosas de estas parecidas Como por ejemplo Descargar canciones de Spotify O como entrar en Windows En un Windows sin contraseña Aquí nos lo dejo Yo por ejemplo Bueno Lo tengo yo por aquí Y aquí lo tenéis Así que nada Nada más que decir Aquí daréis un sorteo De Playfulbet Que también podéis Ganar coins conmigo Y nada más Aparte de eso Me despido ya Y nada Un saludo Un saludo Y adiós